Tío, es que tú antes molabas, porque antes gritabas, tío, antes te cabreabas, antes daban mamporrazos en la Play, ahora ya, tío, ahora es más normal, tío, eres una porquería ya. Que, no, que, no, es que yo no juego shooters, tío, es que me he vuelto pepe. Pero esto es una beta, no es comparada con el Ghost y esa mierda. Yo es que tengo el Ghost y ahí está, muerto de azo. Yo lo he vendido en la Play y toda esa mierda, tío, para comprar un ordenador. Tío, pero es que, a ver, Javi, o sea, vende la Play para comprarse un postado, tío. Como un pro, joder. Que me vaya bien, por favor, que me vaya bien, por favor, que me vaya bien el juego. Sí, me va bien, creo. No, espérate tú, que aún no han salido las armas. Por favor, que me vaya bien, por favor, que me vaya bien. ¡Sí! Chaval, mírame, mírame. Ah, tío, hostia, qué fluido que va, chaval, qué fluido que va, va, de puta madre. Mira, mira, tú, tú, tú. Mira mi arma, chaval, con silenciador y todo, ¿eh? Sí, pero te lo hice un polo. Oh, mira, mira, que polo, que polo. Ah, no, no puedo subir, mierda. ¡Hostia, me matan! ¡Oh, me he matado a uno! ¡He matado a un pavo, chaval! Pero era un minion. ¡Mira, chaval! ¡Eh, por cinco, por cinco! ¡He matado a cinco! ¡Me he hecho una! Con una granada. Con una granada he matado a cinco. Hostia, se escucha demasiado fuerte, chaval. Con una granada he matado a cinco, chaval. Clipa, todo es minion, ¿sab? Hay que decir ese aporte porque... Vale, yo le he bajado porque está demasiado fuerte. Hostia, qué guapo, chaval. Sub-dun. Vale, me han explotado. A mí no me gusta lo de la mirilla, tío. Que se pierde puesta la mirilla. ¿Sabes? Cuando tú apuntas, dejas de apuntar y se queda puesta la mirilla. Ah, cómo no. No pasa nada. Uf, chaval. No puedo jugarse el fombrilla, tío. Qué asco. ¿Qué cuándo con el fombrilla, güey? Que yo tengo una fombrilla muy pequeña y por eso me molesta. A mí también. Pero que claro, tengo la sensibilidad super alta. Yo ya tengo el machi, hombre, pero... ¡Oh, me he matado a otro! Venga, tío. Es que me he hecho un lío. He dado a la ruedecita del ratón. He dado a la ruedecita del ratón. Y me ha cambiado de arma tres veces. A ver, solita, ¿no? Claro. Pero no he cambiado de arma. O sea, le he dado dos veces y me ha puesto... Mira, ya tengo titán. ¡Oh! Ahí lo veo, ahí lo veo. Te doy bien, te doy bien, te doy bien, de canon. ¡Buah! Hay un montón de peña. Mira, 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 chaval, mira cómo mueren. Vale. Ya tengo... He matado a tres de dos tiros. ¿Y ese ahí arriba o morir? Bueno, yo estoy en el tejado ahí, sí. Compean un poquito, ¿no? ¿Me entiendes? Espectre. Ya te dicen, ¿eh? ¿Cuánto...? Bueno, aquí estoy campeando de... ¡Oh! Atas tuyo, cuidado. ¿Dónde está la arma anti-titanes? Ah, la tres, el número tres. Vale, ahora sí que tengo que irme. El número tres. Venga, chaval. ¡He matado a un giri! ¡Oh, si te caigo! He matado a un giri. Cuando ha explotado a mi titán. ¿Y cómo es que tú tienes el titán tan pronto? Porque tienes que matar. O sea, tienes un tiempo para el titán. Y si tú matas, pues se reduce ese tiempo. Se va reduciendo, ¿sabes? ¡Wow! ¡Oh! ¡Ata! ¡Oh! ¡Mierda! Me metí en el... ¡Oh, oh! Me metí dentro de una paleta de titanes. ¡Me voy, me voy! No, me matan. ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Hostia! O sea, si te piso un titán. O sea, si te piso un titán. O sea, si pasa por encima un titán, o sea, te matan. Voy a subir un poco esto, a ver si me da mejor. Me da bien. A medio. A ver, lo dejo a medio. Saltando. Vale, a medio me da bien, ¿eh? El juego. Sí, me da bien. Oh, me ha matado. Pues lo dejo a medio. Me lo uso un poco más. Me la juego. Ya tiene una soberbia. En efectos, sobre todo. Vale, en efectos, a ver qué tal. Va, en efectos me va bien. Ya me matan, tío. Es que claro, si estoy yo solo contra cinco. ¡Mira, chaval! ¿Qué matamos a tres? A tres minions y a dos... Me matan, me matan. Oh. Me mataron. Hala, qué suerte. Ah, creo que tengo ya el titán. Ah, tengo el titán. Me lo dejo aquí. Oh. No, no, me mataron por detrás. ¡Mi titán! Ahora, ¿qué hago con el titán? Ah, está ahí. Ah, me han matado. Oh. Mi titán. Oh, sí. Es que es titán este, tío. Oh, tengo el tanque. Uf, chaval. Con titán un montón de vida. Qué guapo, los titanes, chaval. En serio, tío. Flipa, tío. En serio. O sea... ¿Cómo se hace el escudo? Con la Q. Vale, vale. Y con la... Creo que es con la X, tío, los misiles. Oh, he matado un titán. Ah. Ya tengo titán. ¿Qué es un tío? Tengo otro titán ya. ¿Dónde me disparan? Mira, mira, espérate, que te voy a cubrir, que llevo un titán ya. Vale, ¿dónde estás? Aquí, a ver. ¿Dónde estás tú? ¿Estás disparándole a uno? Sí. Vale, vale, pues ya estoy. ¿Puedo hacer cuerpo a cuerpo? Vale, vale, ya está, ya está. Por la espalda, por la espalda, Dani. ¿Qué me ha dado? Me mata. Mierda, me ha matado. Es que... ¿Cómo se yectaba? Con la E. ¿Hacia arriba o... O ya no más? No, chaval, le he matado a dos. Venga, venga, lo que me han dado. De puntuación. Con la E. Dejas apretado la E y te vas volando. Y si te vas volando... Mira, chaval, estoy encima de un titán. Tú, tú, cúbreme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Encima de un titán. Disparándole. No, 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 no te veo. Aquí en medio del mapa, en medio del mapa. Donde está la plaza. Ahí, del medio. Vale, voy, voy, voy. Estoy ahí. Aquí estoy con los pavos, en medio de la plaza. Estoy aquí disparándole a un titán. ¡Ay! Estoy aquí, estoy aquí. Disparale, disparale. ¡Ah, me mata! Me ha matado, no sé cómo. Ah, me va a estar ahí. Vale, chaval, yo me he matado. Si, voy a reparar. Me sumo a otro. Te hago... ¿Te crees que...? Imagínate que me haga un doble titán. ¡Hos que falta! Ya hemos perdido. Ya no puedo... Vamos, chaval, doble titán. Doble y se ha acabado la partida. ¡Madre mía, qué épico! Yo me matamos a dos titanes con la pistola. Y justo cuando lo mato, se ha acabado la partida. ¿Qué es la partida, tío? Me mataba a tres pilotos. Flipatío, yo no sé cuánto se ha matado, pero... Flipatío, me he visto. Flipatío. Ya titanes. A ver cuánto se ha matado titanes. O sea, no se puede ver ya. Ojalá existe más tiempo en la barrieta, chaval. Flipatío, eso ha sido súper épico.